Yo solo quise quererte así, después de perderte aprendí A valorar tu ausencia ya que la conciencia no me deja dormir Pero dime si piensas en mi, como yo pienso en ti Vivo desesperado, extrañando el pasado Por favor vuelve a mí Si tú no estás, que será de mí Aquí no hay nada más que peces en el agua y se burlan de mí No hay nada más que peces en el agua y se burlan de mí